esta le vio tan sombría el yami gt neo 2 dos semanas con él vamos a ver si me ha gustado o no y este móvil la verdad es que por el precio había quedado una opinión sobre él aunque lo vean mil personas comenzamos volviendo al vídeo y estamos aquí de vuelta tenía muchas ganas de empezar a seguir publicando cosas se van a venir muchas cosas más muchos aparatos dispositivos que que me gusten analizar y bueno ojalá que me provean de esa experiencia pixel que yo disfruto cada día y en mi gente sabemos que es una de las marcas que tienen la mejor calidad precio seguramente junto a xiaomi del mercado y eso va a un público con los precios muy agresivos y bueno esto no la realidad por eso vamos a estar cada vez analizando muchos más dispositivos van a ver 30 40 cada año pues bueno comentando características positivas de este dispositivo 5g de realme he centrado en el rendimiento centrado en prestaciones multimedia por un precio bastante bajo que no me imaginaba antes tener amoled por ejemplo en una pantalla de un móvil de 300 350 euros o 380 o 450 en la versión rice green rice que veremos los modelos después bueno sobre los puntos positivos debo decir el diseño pero bueno sobre el diseño la verdad es que es un móvil ligero si vemos el ancho de pantalla que tiene hoy el alto y bueno las proporciones de este dispositivo tenemos 162 con 90 de alto sin de 75 80 de ancho y 8,60 milímetros de grosor 8,6 minutos de grosor básicamente y un peso de 200 gramos edición me gusta mucho se parecen cada vez más y está claro que son primeros hermanos a opo o porque los mejores diseños de móviles del mercado iría a mí la verdad es que no es que esté al mismo nivel pero el diseño está bien conseguido y módulo cámaras me gusta bastante que siga siendo rectangular equivocado equivocado me equivocado me parece que muy aceptado y que sigan si puede ser por favor no vitrocerámicas sino diseños horizontales aunque se parece una vitrocerámica este de un piso de 35 metros cuadrados sobre la botonada también debo decir que me ha gustado tiene un pulso bastante aceptable la verdad y bueno pues por el precio correcto pero bueno no le deis más vueltas os va a dar un buen rendimiento y con la funda ni lo vais a notar la verdad sobre los métodos de bloqueo la verdad es que son súper rápidos y yo la verdad es que con día me con todas las marcas chicas me encanta ahí lo podéis ver ya está desbloqueado y te da un feedback sobre todo cuando cuando desbloquea está muy guay el lector de huella bastante rápido si ahí lo podéis ver bueno lo podéis ver ahí en imágenes tanto el diseño como con los métodos de desbloqueo y bueno me han gustado muchísimo luego pues bueno antes de hablar de hardware debo deciros que tenemos el sensor de proximidad cosa que no te decía a mí no sé por qué que no de problemas cuando cuando haces gestos no conoce que llamarlo al teléfono para llamadas y luego tenemos dos altavoz tenemos uno en la parte delantera y luego en la parte de abajo y la verdad es que me ha gustado a mí mucho lo comentaremos después claramente tenemos su serie tipo c y su móvil súper completo los móviles de android siempre se destacan por tener de todo tenemos todo lo que necesitamos en un teléfono para el rendimiento y capacidades multimedia y bueno un uso bueno en el día a día ahora podemos ir al hardware realme gt neo 2 pues todo este tema de neo gt todo está pensando en el rendimiento y evidentemente lo tenemos con el realme tenemos el procesador 875 g de snapdragon con 8 gigas en mi caso y 128 gigas de almacenamiento que se extienden a los 256 gigas en la versión debo deciros que en la versión en todas las versiones creo recordar tenemos 12 gigas de memoria ram recordados que los colores de estos dispositivos es este gris negro que es me parece que es un gris marino podría ser bueno tirando ahí luego tenemos el azul y luego tenemos el verde carrera no green brace o algo así que es un modelo súper chulo y hace unas semanas grabando este vídeo que sacaron la versión de dragon ball muy chulísima por una buena versión para para abrir mi gt bueno pues eso 860 g tenemos la adreno 650 yo tengo las 640 en el google pixel 4 xl y yo creo que bueno el rendimiento está fuera de dudas con otmar que es uno de los juegos que más me gustan de plataformas tenemos asfalt por ahí bueno todos los juegos de probar call of duty as well as well as well as well y las papeleras del mercadona de la cual and ya de benidorm siempre se repiten por todos lados as well no sé esto no va sobre ello va sobre el día en mi gt neo 2 el rendimiento es buenísimo me ha gustado muchísimo lo podéis ver ahí y luego se acompaña con el software con la pantalla con las estaciones que nos da la pantalla súper contento no vamos a ver todo después porque tiene mucho sentido que esté bien optimizado que tú le des cursos cualquier aplicación y enseguida te saldrá nada más le has dado ya la tienes bueno está está como muy over croqueado en este teléfono no respecto mejor otros móviles que tienen 870 bueno ahora podemos ir al apartado de software tenemos real mi guay como puedes ver ahí es un es una capa muy personalizable la verdad la versión 2.0 que llegará a 3.0 este año en 2022 pero bueno lo veremos tiene android 11 a ver si actualizando y 12 supone que tienen dos años de actualizaciones no tienen una política actualizaciones como de pixel que es bueno es muy complicado pero se está poniendo las pilas samsung también y oneplus veremos a ver qué pasa con ellos pero bueno el software muy rápido muy personalizable fondo de pantalla te lo puedes poner como quiera también tiene por las típicas cosas que también tiene opo como la barra flotante lateral que la puedes mover y puedes poner bueno accesos directos rápidos puedes poner los iconos que quieras muy bien muy limpio sí que es verdad que tiene algo de blog web no como xiaomi pero debo calcular que tiene 15 o 20 aplicaciones preinstaladas y esto sí que no me ha gustado mucho pero bueno es algo que estamos muy acostumbrados o no sea que tengas un oneplus o no sea que tengas un pixel que son de los móviles más limpios que hay en el mercado en lo que es en aplicaciones preinstaladas bueno luego tendremos la batería la verdad es que con mirarme siempre son bendiciones sobre la batería 65 vatios de carga rápida 5000 milamperios en 35 minutos vamos a tener cargado el dispositivo es lo que me ha dado a mí puede tardar 40 puede tardar un poco más pero un poco menos pero entre 30 o 40 minutos vais a tener el móvil cargado y es una maravilla porque es que lo pones a cargar 0% y es que en 10 minutos es que tienes un 30% un 25 en 15 tienes un casi 50 o sea es que te salva la papeleta te salva te salva la verdad y luego sólo batería me ha gustado bastante yo soy una persona que no salgo mucho entonces sí que he salido y la batería varía bastante usando bueno pues conexión 5g que la desactivado lo ha usado algunos días lo especificaré en las capturas de pantalla que se están apareciendo por aquí pero bueno tenemos el 7 un 7 de enero 8 horas y 48 minutos de pantalla luego tenemos 7 los 42 minutos estando en casa en 9 euros 30 minutos 8 horas 28 minutos todos estando en casa usando wifi sin datos qué pasa si usamos datos pues bueno tenemos un uso más normalito está claro pero una cosa muy relevante de la de las capturas de pantalla que os estoy poniendo es el día que fui a grabar todas las fotos que he hecho con él y los vídeos que hice para para esta review tuve una captura de pantalla en la que se me olvidó cuántas horas había hecho pantalla pero yo lo sabía la saber las había visto pero no lo pude no pude hacer una captura de pantalla de ello y lo tenéis 4 horas 40 minutos de 100% a cero usando la cámara muchísimo un 14% con youtube con eurosport con fotos el día que fui a grabar las fotos y vídeos para la review por ahí estuve unas 6 o 7 horas fuera más o menos y bueno pues cuatro horas y 40 minutos usándolo sin parar el móvil como podéis ver ahí pues si lo machacáis podéis hacer entre 4 o 5 horas que normalmente los móviles cuidado pero la batería me gusta muchísimo el uso normal entre 7 y 8 horas pues es normal y si salís mucho usáis mucha integrante de datos datos no pues bueno entre las 6 horas diría yo básicamente 6 horas es un digo es la cifra más clave que puedes tener 6 horas tirando 7 y si es mucha caña 4 o 5 pero la batería es buena es muy buena 5000 mil amperios es garantía de tener una un buen rendimiento en la batería y para ser android y luego con la carga rápida pues bueno que te vas a preocupar enseguida con una enchufada tienes batería uno de los grandes puntos de este teléfono junto el rendimiento la verdad bueno hemos comentado que el hardware es de lo mejor y luego tienes que volver a mirar no tienes que mirar por detrás de decir esto 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 que es esto que es es un gama alta que le han puesto el 88 y no no han dicho incluso él he usado una aplicación no para ver cómo funcionaba a ver si tiene máster y la verdad es que bastante bien es verdad que no funciona igual que el 888 puede darte algún tirón o puede sufrir o puede apretarse y volver pero sí que puedes renderizar un vídeo no dentro de las capacidades que tiene la aplicación esto porque funciona también este teléfono porque el software está optimizado ya veis que es bastante limpio es rápido pero la pantalla ayuda muchísimo tenemos una pantalla full hd ya sabéis resolución 1920 x 1080 que nos da 397 píxeles por pulgada no es muchísimo pero pero bueno yo no he notado un problema en la densidad creo que está bien por este precio yo no necesito más la verdad con esta pantalla que tenemos aquí con esta pantalla tenemos un rendimiento espectacular también tenemos para juegos y eso hace que cuando pusimos una aplicación pues directamente vaya todo bastante bien la verdad de 600 ejercicios de frecuencia de muestreo táctil creo que de lo más alto que hay van a ver incluso más con el mgt2 pro esto va a aumentar en la frecuencia de muestreo táctil nos da lo mejor experimenten juegos y bueno que todo vaya muy fluido junto a los 120 hercios que no comentado 120 hercios tenemos para este día en mi gt una maravilla móvil muy fluido y que la pantalla bueno en términos generales tiene una gran calidad es amoled se ve bastante bien puede ser que haya mejores pantallas pero seguramente pagarás 100 200 euros más o incluso 500 euros más y yo te digo la verdad está viendo el google pixel 4x era que tenía de las mejores pantallas de 2019 y actualmente es una pantalla de pues prácticamente de contenido multimedia espectacular es una pequeña televisor sony de a 4k pues yo con esta pantalla tendré suficiente disfruto muchísimo con los 1300 nits que tiene también que tiene mucho bastante brillo y luego se nota sobre todo cuando cuando tienes el brillo bajo si los unos un poquito ya tienes bastante brillo o sea ahí se nota que no tiene que estar tan alto como me pasa en google pixel 4x l para para poder ver la pantalla correctamente ahí con dificultad en sobre todo en condiciones de sol de pleno sol se ve bastante bien en todas las limitaciones que hay y la pantalla es buena buena calidad los ángulos de visión no son buenísimos pero bueno en este precio no hay buenos ángulos de visión pero yo creo que como vas a ver la pantalla de frente pues bueno es un aspecto que yo no pagaría 500 euros por tener los ángulos de visión de google pixel 4x l que son una maravilla y está bien ayuda pero pero el precio también acompaña y yo creo que esta pantalla el 99 por ciento de usuarios estarían contento con esta pantalla seguro bueno comentado todos los aspectos de la pantalla si me he dejado alguno aparecer por aquí 120 hercios 600 hercios de muestra táctil full hd una pantalla bastante fluida tenemos doble altavoz tenemos doble altavoz por arriba y por debajo estéreo se escucha bastante bien el de abajo es un poco más potente que el de que el de arriba pero bueno no vais a notar ninguna diferencia la verdad no os puedo dejar un clic porque no tengo el equipo para hacerlo pero bueno hay visto seguro otros vídeos y se escucha muy bien en dos semanas bueno pues he disfrutado mucho el google pixel 4 xl me gusta más en sonido han propuesto a las cuatro estaciones de vivaldi y bueno considero que en matices le falta un poquito se podría ir un poco más alto también pero sí que he disfrutado suficientemente bien y por este precio pues es lo que pasa el precio acompaña de todo pero los altavoces son buenos no vas a echar de menos más potencia o más nitidez porque está muy bien vamos a pasar a las cámaras bueno antes de pasar a las cámaras la verdad es que debo decir que móvil eso tiene 65 vatios tiene cargador en la caja tiene el cable también de usb tipo a tipo c y funda y como os he dicho que es una funda y está bastante bien ahora enseño antes de pasar las cámaras una funda de las que más me ha gustado bastante bien bastante gruesita no es transparente y es la mejor funda que he visto en un dispositivo muy bien hecho sí que es una funda más gruesa y la amazon pero ya sabéis que diría mío por lo de muchas ofertas de funda tenerlo en cuenta bueno sobre la cámara tenemos tres sensores ya os aviso que no es el punto que más me ha gustado el teléfono yo creo que está bien yo creo que está bien o sea no hay que ser tan exigente porque la gente para hacer cuatro fotos al perro y tal pero creo que la calidad le va a gustar no si no eres muy puntilloso pues va a gustar 74 megapíxeles en el sensor principal 12 en el angular y un tema con que no sirve para nada no me gusta nada de 12 megapíxeles el tele macro el tele macro no sé por qué porque no añaden otra cosa o un objetivo así que sea baratito pero que bueno que por lo menos el 2 por esté bien sea aceptable por bueno no entenderé nunca bueno pues ahí veis algunas fotos veis una de las fotos que voy a hacer ahora mucho esta zona que está cerca de un parque con el suelo verde y rojo la verdad es que pues bueno tiene bastante nivel de detalle y veis los edificios aunque si haces un poco de zoom como estoy haciendo este caso pues se pierde un poco más de información porque la foto está hecha 12 megapíxeles no 64 pero bueno veis buena interpretación falta algo de hdr el hdr no es espectacular está bien pero bueno veis que si había algo de cielo no aparece colores bastante bueno llamativos son fotos que suelen gustarse no tanto no poco como como en día en mí pero bueno en este caso pues bueno ten en cuenta que los son los colores son un poco más exagerados y nada bueno pues ahí lo veis fotos de árboles fotos de dos cisnes con decorado a japonés la verdad que bastante bien esa la foto es agradable a la vista o sea a pesar de que sean colores muy a una imagen se sube sobre expuesta no os recomiendo que uséis el aia para inteligencia artificial para fotos porque van a ser incluso más saturados de lo que de lo que hay como podéis ver en ese árbol que tenemos una palmera un árbol grandísimo y luego un edificio de color naranjita que bueno precisamente no sé si es naranja pero como lo podéis ver que la primera foto está hecha normal y luego la segunda está hecha con con y ha activado bueno podéis ver que exagera mucho más el color mucho más verde todavía de lo que es bueno pues ahí lo podéis ver básicamente luego tenemos una bandera de meridon y tenemos el zoom que me ha gustado el zoom digital no es un zoom óptico pero bueno tenemos un 2 por ahí que se comporta bastante bien último en detalle también en un bar que se llama new york 3 pues bueno veis la foto inicial está bastante bien al final es una foto que intenta gustar a todo el mundo no en no es la más realista los colores a lo mejor son algo llamativos a lo mejor algo de detalle que se pierde que no tiene tanto detalle como moldes mucho más carlos pero bueno al final no es el punto fuerte de la de la fotografía para esta oneplus nos dos por el sensor que tiene bueno y veis diferentes ejemplos con el 2 por y si en la rueda por ejemplo continental pero no está mal el resultado yo creo que el libro no compensa pagar tanto dinero o sea para tener el resultado de google pc 4 y 6 yo lo aprecio lo disfrutas pero pues si el precio os conviene yo creo esta cámara vais a estar más que contentos lo que tenemos más bueno pues diferentes fotos de flores de frutas de plantas para que veáis cómo se comporta obviamente tengo que comentar sobre el angular la verdad es que no está mal no está mal no está mal se se pierde más información en las esquinas sobre todo ahí lo podéis ver bueno pues distorsiona bastante y bueno no está mal es en un angular baratito la verdad bueno pues usadlo dentro de sus capacidades delimitadas si veis que os gusta el resultado pues bueno yo creo que no os debería preocupar este sensor yo creo que que bien pues es bueno que lo incorpore pero tenéis que tener en cuenta que la calidad de un gran angular bueno está en la gama alta básicamente bueno pues ahí tenéis diferentes ejemplos sobre todo de playa de para que podáis ver la calidad que la podéis apreciar 2,3 de focal en angular podéis ver ahí imágenes y no está mal luego tenemos el modo retrato que bueno hace un buen recorte no os recomiendo que lo uséis mucho en selfie y en todo caso con la cámara selfie y bajarle el bokeh si podéis la verdad pero sí que verdad que en la cámara de seres y me ha gustado me ha gustado más el recorte no está mal es un es un bueno un retrato que a lo mejor hay libres que están un poco peor por este precio seguramente pero pero bueno y lo podéis ver que estoy ahí detrás de unas rosas detrás de una pared y la verdad es que bastante bien no no está mal modo retrato se puede utilizar al final es lo importante que sea utilizable luego tenemos la lente macro y tenéis algunos ejemplos pues no no me gusta mucho muy borroso no creo que aporte suficientemente valor para para el teléfono igual yo creo que es uno de los sensores que siempre son menos útiles la verdad sobre el vídeo vemos 4k 60 no tiene estabilizador es lo que le pasa igual que no lo había dicho en el macro que no tiene un sensor que mantenga enfocado de la lente del macro no por tanto eso hace que se emborre demasiado el vídeo y bueno el vídeo le cuesta cuando cambia y zonas más con más luz a más más oscuras bueno el resultado no estaba mal yo creo que recomiendo grabar en 4k 30 si os importa el tema de estabilización luego hay un modo bulto estable pero hace un recorte bastante agresivo de la imagen no sé lo que lo que veáis si necesitáis mucha estabilización bueno no no está mal es todo electrónica pero bueno os puede os puede apañar si si vais caminando rápido corriendo pues bueno se puede ver razonablemente bien teniendo en cuenta que no graba con un móvil de mil euros bueno pues ahí lo tenéis bueno pues voy a moverme un poquito más rápido para probar la estabilización bueno ahí veis cómo se comporta hay tres algunos ejemplos de vídeo pero bueno la verdad es que bastante correcto luego pues acabando ya de apartado de cámaras tenemos el modo noche el modo noche me ha gustado muchísimo mucho más que las fotos de día verdad es que cuando tenemos un hacemos una foto normal de noche pues se ve bastante borros de tal pero luego el modo noche la corrigió bastante bien y no está mal no está mal tira de eso de subir un poco las altas luces y bueno saca bastante detalle sobre todo me ha gustado en las luces jodidas que llamo yo luces jodidas ahí podéis ver qué buenas controla bien en mi 11 te creo que las controlaba un poco más ahí si las controlaba un poco más bueno son 250 euros pero pero bien el modo noche está muy bien en 80 por ciento de condiciones para los unos buenas fotos yendo a algunas conclusiones es un móvil central en el rendimiento es un móvil que se puede ampliar la ram aunque yo eso lo tengo que investigar que es una cosa no comentó que recomendar la review se puede ampliar la ram con la con el almacenamiento que tienes hasta los pues cuatro gigas más o tres de ocho podemos pasar a once o doce no pero bueno yo eso lo quiero comprobar si en la vida en el día a día si tú aumentas la ram vas a tener más rendimiento pero con ocho gigas ya tienes suficiente esto es un poco más marketing el rendimiento es bueno ese es uno de los puntos positivos el diseño me gusta si es como seis pulgadas es manejable o sea mira como lo estoy moviendo o sea y puedo hombre si es con tres de google pixel 4 y 6 me gusta más llegó más sitios con la cuando te gusta tanto dos manos pero son móviles que son relativamente grandes pero el diseño me ha gustado el ligerito bastante finito 200 gramos es soportable todavía se puede llevar bien tiene buen rendimiento la pantalla está muy bien amoled todos los móviles ahora de gama media de 300 euros incluso 250 y tienen amoled pero este amoled está muy bien tiene buen brillo sobre todo para juegos como pues hay historias pal y otmar la frecuencia de nuestro táctil me gusta rendimiento y capacidades multimedia por ese precio es lo que más me ha gustado evidentemente evidentemente no sé decir la palabra vidente evidentemente evidentemente el rendimiento es lo que prima este teléfono y el hardware y las capacidades multimedia dentro del precio no son muy buenas antes era mucho peor en la cámara no no es lo mejor yo creo que mi padre que tiene un rendimiento 7 estaría contento diría las fotos se ven chulas muy vistosas pero bueno satura sobre expone a veces la imagen no es una foto súper realista pero bueno el procesado no está mal no está mal sobre todo en las noches donde más me ha gustado es donde más y dos por está también razonablemente bien esas son mis conclusiones y estas son mis dos semanas con él la verdad es que estoy encantado creo que es un teléfono que va a cumplir para el 99% de los usuarios y me gusta más que xiaomi una mejor experiencia de usuario con el software que acompaña con el hardware y con la pantalla y nos da un gran rendimiento es una de las capas que que más he podido disfrutar con el real mi gt también y es verdad cuál es la compra el real mi gt con el 8 8 o el gt neo 2 pues depende depende de lo que tú busques yo creo que es más equilibrado este porque te ofrece prácticamente todo igual con un procesado un poco menos potente pero que no lo vas a notar en el día a día porque lo corre todo pues yo me quedaría este la verdad o no sé que que edites mucho vídeo porque no quise no usas ordenador y que es también mi caso uso sólo dos cosas pero he visto mucho vídeo con el móvil y por ejemplo yo creo que siempre el snapdragon super tope de gama pues no te da ningún problema yo tengo 8555 y no tengo ningún problema para editar en kine master o en cualquier aplicación de edición de vídeo para algún clip que quieras retocar desde bueno con la comodidad que da un dispositivo rendimiento y capacidades multimedia por ese precio es lo que hace que real mi juego no sea sea un móvil pues bastante recomendable a mí me gusta muchísimo en dos semanas y también la batería está muy bien también que a mejor te lo he comentado un poco más pero bueno 5.000 miliamperios carga rápida espectacular en medida que lo tienes cargado pues es una maravilla me encanta y bueno muchas ganas de seguir esperando cosas de real mi real mi te esperamos te esperamos desde china con amor y desde españa con amor saca más dispositivos que la verdad es que no nos encanta nos encanta y a mí sobre todo pues con muchas ganas de analizar el próximo real mi gt nos vemos muy pronto aquí en el canal voy a subir más cosas a mí nadie me va a hacer parado de hacer vídeos os lo digo ya a pesar de que tenga 50 visitas por vídeo nos vemos muy pronto chao chao